¡Suscríbete al canal! Y año nuevo y todo eso, pero no es de eso que voy a hablar hoy Hoy va a ser un día súper especial porque voy a ir al camecón edición diciembre Así es, va a haber otro camecón, ¿se acuerdan? El primero en junio creo que fue Solo que esta vez no voy a ir con mi papá ni con Michael Sino que voy a ir con... ¡Francis! Sí, sí, voy a ir con ella y la vamos a pasar súper bien Además pienso comprarme, no sé, muchas cosas y una más que otra sorpresita Así que ya estoy listo con mi camisa de Pikachu y también con mi forro de Pikachu Y bueno, voy, estoy súper emocionado Pasemos por la Francis Permiso Con provecho, permiso Cogí a la Bubu Hola Bubu Hola Desde que Liana nos mirábamos Y bueno, nos vamos a ir por el bus Y ya es tardísimo ya Bubu Sí, Bubu Las nueve y cuatro Tenemos que llegar en un saspas Y vamos a llegar en un saspas Estamos aquí en la calle atrapados Que no puedo pasar a ningún lado Ay, Bubu Esto es por tu culpa Bubu, ahorita Bubu Miren, tranquilito Hasta me puedo acostar en la calle Y ahora hay que ponerle pila a caminar porque solo tenemos 18 minutos Revisamos la carretera y ahora ya llegamos a, bueno, al muro de Expocentro Solo falta entrar Ya estamos aquí adentro listos para comprar los boletos Y como pueden ver hay una fila interminable Ay, miren el que está delante ahí, creo que es Ay, si me olvidé el nombre Pero sí, miren la fila, qué grande Ok, ya compré el boleto y miren quién está aquí El Guasón versión mujer Entramos, entramos Esa fila interminable ¿Cómo va a llegar? Ya vas a ver cuando se empieza a llenar, Bubu Vamos a ver que creo que aquí hay un montón de figuritas Que me quisiera comprar A ver, denme un permiso, por favor A ver, por aquí, por aquí Wow, miren qué bonito todo Es tan lindo Un montón de figuritas Correcto, hay muchas actividades, invitados Cosplayers de lujos también, Brian Hay cosplayers de lujos Tenemos a este humano que siempre nos acompaña Mario Wainauer, así va Aquí hay más figuritas Son tan geniales porque son de los cabezones A ver, está Pac-Man Flash Goku Hay más cosas Primero compro La gorra de Mario, ¿verdad, Bubu? No Para la competencia de consola La Interclass Royal Ay, ay, no sé qué más Estamos en la parte de arriba ¿Qué pasó, Bubu? No Lo estoy buscando y no lo hago ¿Qué pasó, Bubu? No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!